¡Todos mis hermanos los quiero bailando! ¡Todos mis hermanos los quiero bailando! ¡Sí! Soy princesa, soy princesa... No sé, maní. Ninguno de estos auriculares en oferta es de nuestro estilo. ¡Wow! Un segundo, princesa. Creo que encontré unos que nos podemos permitir y que no son tan vergonzosos. Creo que tienes razón. ¿Sabes qué? Esta es la decisión más racional y adulta que jamás hemos tomado. No habrá nada que me haga cambiar de opinión. ¿Por qué esos auriculares? ¡Oh, Laser! ¿Trabajas aquí? Claro, amo las computadoras y esas cosas. Y mi padrastro me dio el empleo. Dejen esos auriculares de bebé y ayúdenme a obtener una comisión. ¿Qué tal si prueban estos auriculares ultramodernos? ¡Osco es eso! Ah, son los burritos de pavo. Los auriculares que lanzó el legendario del hip-hop, D-Sticks. D-Sticks presenta... Soñar no es fácil. Las leyendas nunca mueren. Ya están disponibles burritos de pavo. ¡Comprenlos! Son mis auriculares. Tienen mucha onda. Sí, quiero unos de esos. Cuestan 500 dólares. ¡Aléjense de mí! 500 dólares. Nunca tendremos tanto dinero. ¿Sí? Porque son torpes y pobres. ¿Pueden llevarme a mi casa? El auto de mi padrastro no funciona. Ah, sí. ¿Sabes qué? Danos unos billetes y te llevamos a casa. Ok, mediocres. Acepto la propuesta. ¡Ey! Esto no llega hasta mi casa. ¡Ay, pastelito descuida! Soy todo un experto en atajos. ¡Ah, eso es tu voz! Chicos, ustedes conducen como bebés. ¿Ah, qué dices? ¿Como bebés? Llévalo al siguiente nivel, mani. ¡Ah! ¡Estoy mareando! Hola, chicos. Gracias por traer a Laser. ¡Guau! Es el padrastro de Laser. ¿Un oficial de policía? Parecen chicos muy astutos. Tenemos mucha delincuencia por todas partes. Quisiera contar con un par de chicos listos como ustedes, como sabuesos del delito. Tomen mi tarjeta. ¡Oh, guau! La línea directa de la policía. Gracias por traer a mi jastro a casa. Tomen esto por la molestia. ¡Ah, qué bien! ¡Ya ganamos un dólar! Imagina si adornamos la camioneta y ponemos un servicio de taxi de lujo. Y así podremos comprar los auriculares burritos de pavo. Estrategia, éxito, éxito, éxito. Mira, mira, es un taxi especial. ¡Qué! Míralo, todo él es ideal. ¡Qué! Y en él verás gran calidad, puro lujo, algo muy cool, lo que quieras tú. ¡Qué! Pigs, viejo, pronto estaremos revolcándonos en montañas de dinero. ¡Dinero! ¿Qué es eso? ¡Ah, tú qué! ¡Ey! ¿Podrían llevarme a una sala de emergencias, amigos? ¡Nuestro primer cliente! ¡Dinero! Hola, compañeros. Quiero que me lleven a mi clase de pilates. ¡Ey! ¡Bienvenido a bordo! ¿Le gustaría un suave rocío de la banda de cortesía, señor? Rocíamelo. ¡Sacero! 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 ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ah! ¡Yo lo deposité en su cuenta! ¡Depositaron! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! Trabajamos todo el día. ¿Cuánto ganamos? Eh... Como unos dos...